Son son, resuena el sonajero Vía durmiente entre mis brazos y yo te velo El son son, mi lunares bailan solo Yo cada más flamenca vine a crearme con to Que me he cansado de los chequeos gratuitos La sombra te delata, las doce en punto primo No me caso ni un ratico, no estoy pa' tonterías Te fulmino apartándome el flequillo Que no van dos siquiera tres, ya van siete Y sigo tan indignada como la primera vez El firrafe con el rifle, señalo con el índice Tachando de la lista algo que hacer Nos hemos embadurnado en saliva y leche materna Con la intención de volver y nacer O más del revés, o más del revés A ver si nos enderezamos todo y todo una vez Sumo la bruja, se echa triza y ceniza Cogía de la mano cosiendo una piel Sumo la bruja, se echa triza y ceniza Cogía de la mano cosiendo una piel esquiza Me he puesto a tono, a cantar gallo La musa de mayo ya han despertao Con sus mallas y el pelo alborotao Formando jaleo, haciendo jalea Soy la mezclada de NEGA Tray Jolie en la fil, no se afilia a cualquiera Res non verba, res non verba Lo demás es todo paja pa' la imagen Y que guapa es la nuestra Banda de proscritas dictando veredictos De oreja en oreja, de boca en boca Nos vamos a comer el mundo de un bocado Y es que nos hemos compinchado todo este tiempo Aprendiendo a hacer un cuento y afilando la katana Pa' gozarla como gocenita keko En primera línea hasta ver la bandera blanca Sumo la bruja, se echa triza y ceniza Cogía de la mano cosiendo una piel Sumo la bruja, se echa triza y ceniza Cogía de la mano cosiendo una piel esquiza Cogía de la bruja, se echa triza y ceniza Cogía de la bruja, se echa triza y ceniza